Los fines de semana Me regreso a bañar Tal vez estoy cansado Y equivocado, no lo sé Sacar pa' mí dos tachos Que te haces sentir bien ¡Bum! ¡Campeón de 2010! ¡Campeón de 2010! ¡Hasta el amanecer! Después de tantas cosas Esto no me viene a mí Contarme a un horario La rutina a combatir No sigo avanzando Esto es de los peor Llegar con un horario Con la vida y el amor ¡Gracias!